Pude ver tu corazón navegando entre las olas que un cuchillo atravesó Y tu vida nos robó Pero no pudo apagar la luz que había en tu mirar No pudo acallar la voz de tu alma De tu bella sonrisa sigue brotando el amor Igual no nunca te voy a olvidar Igual no nunca te voy a olvidar Pude ver tu corazón navegando en el mar Escalando las montañas y entonando una canción Porque no pudo apagar la luz que había en tu mirar No pudo acallar la voz de tu alma De tu bella sonrisa sigue brotando el amor Igual no nunca te voy a olvidar Igual no nunca te voy a olvidar Todo Chile te abraza Ya que hasta la eternidad Igual no nunca te voy a olvidar 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 Gracias por ver el video.